Muy buenas a todos, vamos a darle caña al Horizon otra vez Vamos por el capítulo 9 Que bueno, ya se irán subiendo poco a poco y los podréis ir viendo en Youtube Bueno, pues nada, vamos a recordaros que el último día hicimos Una misión secundaria Que no se acabó del todo, se quedó como que continuará Pero bueno, vamos aquí a las misiones Lo que hay que saber, eso le espera, es esto Esto es lo que... Voy a poner esto en silencio que me ha suena Lo que hay que saber es esta la segunda parte, yo creo Mira, nivel 25, se nos va todavía Y nada, vamos a hacer esta, la sombra del oeste Que es la que íbamos a hacer Pero al final se nos lió porque encontramos aquí esto Y se nos lió, pero bueno Así que nada, vamos a ver Aquí podemos ir, vamos a viajar rápido y a tomar por culo No sé lo que va a durar el directo Si vamos a estar mucho tiempo o poco No sé, ya os iré diciendo Que puede que tenga que hacer cosas O no, pero bueno Si no Estaremos aquí por lo menos hasta las 8 y media A las 9 De seguro Es por aquí el camino No Por otro lado Dios, es que como se ve el puto juego Vale No puede haberle matado, pero bueno Da igual Voy a coger todo Repuse Sí, por cierto El combate contra el... Contra la máquina del otro día Estuvo guapísimo Vale Oye, unos días con la alergia, macho Bastante jorobado Y más que no llueve Lo alérgico lo vamos a pasar más Ya, eso de adelante es un caldero, ¿no? Esto de adelante que sale Esto es un caldero, ¿verdad? Caldero desconocido Pues No sería mala opción hacerlo, ¿eh? ¿No se han disparado? Están ahí A lo suyo Vale Bueno, ya está, ya queda Bueno, pues por aquí Vamos a laborear los eclipses Estas son las coordenadas que Ezra le dio a su henchman de la DANT Es hora de ver qué son los eclipses Vale 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 Bueno, mira, hay máquinas Eso es un cautivo Máquina Vale Vale Están aquí Yo creo que siempre Le dio al táctil En vez de a Al analógico Chatarrero, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me va a haber ese Pero me va a dar igual Pues no No me ha visto Mira, viene aquí Pues otro que va a caer Tío Pa' tu casa Vale No, eso me da igual Eso ya lo recogemos luego todo Mira Hay un sectario Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Y ahí hay otro ¿Y cómo no? Cohetes más cautivos que guardias, cabrones. Atacarles. No sé dónde está el pibe. No sé dónde está el pibe. No sé dónde está el pibe. No sé siquiera. No sé siquiera. No sé siquiera. Necesito cuidar de cualquier guardia de los ejércitos que todavía están alrededor. Pa' casa. No viene ninguno. Esta es una cabra. Hostia, tío. Es muy cruel eso con la cabra, eh. Ni se habéis mutado, tú. Vente, vente. Ya había uno, tío, ¿ves? Ya sabía yo que había uno. Necesito cuidar de cualquier guardia de los ejércitos que todavía están alrededor. Ahí. No sé si no me voy a llegar. No sé si no me voy a ir. No sé si no me voy a llegar. Wow, mal calzado. Quiero jugar a eso. En serio. Mucho mejor. ¡Madre! Tío, me ha matado, no te creo. No te creo, tío. Si encima el gilipollas esa le tenía que matar el primero. Que estaba abajo, tío. Joder, me va a dejar en un sitio de puta madre. ¿Y dónde está ahora esto? Vale, ya sé dónde está. Joder, puta, es el que me ha dado por culo, tío. ¡A la derecha! ¡Ahora, no! ¡No! ¡Suscríbete! Tengo que cuidar de cualquier guardia de Eclipse que todavía está alrededor. ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¡No hay un poco de volumen! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Qué ha pasado? Joder. ¿En serio? No creo que venga, ¿no? Tonto. Vale, a ver. Vente, vente para acá, vente para acá. Ven, ven, ven. Qué guapo, tío, lo de la boca, que tenga como sierras. Vente pesado, vente pesado. Coño, ¿y el...? No, 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 no... Vente para acá, vente para acá. Ahí hay dos. Es que no logro ver la puta máquina. Esa es otra máquina. Vale, aquí vienen. ¿Puedes para mí? ¡Déjame tu espada o pagas el precio! ¡Esto es nuestra máquina! ¡Necesito ayuda! ¿Dónde está la ayuda? Si aquí no hablen el limite. Aquí te cae un tío. No creo que voy a entrar aquí. Y con todos los guardias de Eclipse alrededor. Vale. Hostia. Bueno, menos mal. Mira, no le matas. Vale. Vale, por lo demás... Esta zona está limpia. Bueno, aquí falta la máquina esta. ¡Dios! ¡Qué mal! ¡Dios! ¡Que mal! Vale, vamos a limpiar la zona. Hemos dejado un huevo de cosas. ¿Ya ves? Me dio un huevo de cosas, tío. Me has recogido para limpiar la zona. No sé qué ha pasado, tío. Que me quedaba 103 de vida, por ejemplo, y moría al instante. No entiendo. No, es una cosa rarísima, tío. No me ha pasado nunca en el juego todavía. Puede ser un fallo, ¿eh? Vale, a ver. Una entrada. Habla con el... Ah, con el... Con la piscina del Taro. O sea, debe abrir una. Una planta. Mira, debe hablar con este tío. ¿Cómo se va? Ah, no puedo. No se abrirá de este lado. Tiene algún tipo de lock especial. No se abrirá de este tío. ¿Qué pasa? I was out, uh, exploring a couple weeks ago when they caught me. Exploring? Well, more like wandering and looking for scraps. Plainsong isn't such a fun place to be right now. Not much food. Not much to do. Of course, it's a thousand times better than this cesspool. Next time, I'll stay closer to home. The others ran off. Will they be okay? They'll run straight for Plainsong. No, no guarantees, but they'll probably make it. I'd be more worried about the ones still inside. They'll either be working or pinned up. Well, keep an eye out for them. Any idea what's waiting for me inside? Eclipse goons, killer machines, dangerous weapons from the old ones. What kind of weapons? You think they tell me? I was lucky to go a day without a beating. Well, I was always droning on about wielding the ancient power of death. That sounds bad. You probably should go back. And miss my chance to deliver some payback? I want to help. Well, stay here and let me handle the fighting. If I rescue anyone else inside, they'll be grateful to see a friendly face. Well, luck will be with you then. I guess I'll just sit back and enjoy the show. I guess I'll just sit back and enjoy the whole thing. I'll just sit back and enjoy the whole thing. I'll just sit back and enjoy the whole thing. How does it enter here? I don't think I can enter the door. Because of course, it's like... Hola, I'm from here. Ok, I'm from here. Ok, I'm from here. Vale, hay uno... Entre este... se va a casa. ¿Está dando un mitino o qué? Por cierto, vamos a ponernos todo, que me voy a gastar unas cuantas. Necesitaría un arco mejor, porque este ya... Nosotros construimos la base de nuestro empire. Nosotros, privilegiosos... Este va a ser en mi espalda cuando necesito. Vale. Bueno, tenemos unos cuantos, ¿eh? Eso es lumbre, que la vamos a reventar. Ese también. Bien. Vale. Vale. No tengo. ¿Y ese está solo? No queda nadie. A ver... Ah, o sea, que no explota. Esa no es la del hombre, tío. Menuda mierda. Ah, barril de humo. Mola que esté enfadado aquí. ¿Y no lo ha dado? No te creo, tío. Qué falso. Este es otro. Tengo aquí a tres pibes que no se mueven, colada. Vamos a subir hasta arriba. Si subes, vamos, sería la hostia. Tiene que haber una habilidad en la que los mates y no tengas que registrarlos. Esa habilidad sería la hostia. Tarde, machote. Qué daño ha hecho el sigilo en los juegos, tío. Tiene que haber una habilidad en la que los mates y no tengas que registrarlos. Tendremos esto hasta luego. Aquí viene nada más. Tal bicho este, que le vamos a joder. Vamos. Vamos. Bien. Vamos a joder. Vamos a joder. Vamos a joder. Vamos a atacar. Laproduction. Vamos a joder. Deuxedo. Vamos a eliminar el Archimああ character, vamos a enterr Ideology. Vamos a matar en los ladososreros teológicos. Vamos a apoyar en nuestro lejo de �ithe Speechán. ¡Vamos! Me tomad por culo reventado, chaval. Ahora para su líder. Estos escuchadores tienen que conectarlos a una fuente de poder en algún lugar. Probablemente habrá que encontrar esa gran estructura. Eso es lo que encontraré. Vamos a registrar todo. Fíjate, esto es una misión secundaria. Y es larga, la misión secundaria. De momento no parece que haya... Hay un par de estas... Bueno, las hierbas siempre hay que coger las hierbas. No creo que haya más guardias, ¿no? Pues acaso hubiera agachado. No creo que haya más guardias, ¿no? Pues acaso hubiera agachado. Tengo que dejar de salir. Quick. Un outlander? ¿Quién es ella? ¡Nos ayuden! Calma, todos. Te voy a liberar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacate! ¡Sacate! ¡Sacate de ahí! ¡Vale! ¡Sacate de ahí! ¡Sacate de ahí! ¿Qué harás? ¡Sacate de esta maldita! ¡Sacate de ahí! ¡Sacate de los chicos! ¡Sacate de ahí! Bueno, ahora sí dan cosas, tío. Cómo era el ratón de honor a este tío. Bueno, creo que se viene vos, ¿eh? Tiene pinta de que se viene vos. Las artes de los viejos son mi única para comandar. Y por los maestros, yo... ...me aseguraré nuestro futuro. Tal vez deberías asegurar su escena primero. ¡Ah! El salvador de María. ¡Qué hermosa! ¡Sacate, Vezra! ¡No se ha terminado! ¡No se ha terminado! ¡No se ha terminado! ¡No se ha terminado! ¡Nos ahora, es la hora de cruzar! ¿Verdad? ¡No se ha terminado! ¡Ya la verdad! ¡No se ha terminado! , , , , , , , , Vale, 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 una cosa, una cosa, una cosa. Vamos a poner un atuendo que nos defienda de electricidad, ¿no? 25 de electricidad, 25, 5, 5, 5, 25, 25, 5, 5, 5. Vale. Claro, claro. Hostia, me he quedado sin munición, tío. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Esa puta arma, chaval! ¡Suscríbete al canal! 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 Cinco bombas... eso es lo que necesito. Con sus capitals en ruedas... y no tendrán la opción sino que submeten a mi regla. Voy a decir esto para Vezra. Él sueñó grande. Eso es lo que necesito saber. Debería hablar con Yef, pero no sé quién. Vale, aquí como llevamos... Pero por aquí no vamos a poder llevar. Y por aquí en teoría... Lo tenemos complicado, ¿no? Ah, mira, 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 mira. Pues no. No hay nada, ¿no? No, no hay nada. Vale. ¿Qué te encuentras? Vezra, los comradores están muertos. Los Utares no tienen nada que preocupen de la Eclipse. Y tampoco el resto del mundo. Bueno, entonces... No me imagino que hay algo que un gran forger como yo podría hacer para alguien como tú. Pero... Si necesitas un favor, puedes encontrarnos en Plainsaw. Espero que llegas allí. Ahora os he visto todos los problemas de la intimidación. Muy bien. Pues bueno. Pues no está mal. La verdad que la misión secundaria está muy bien, ahí es por donde hemos ido. un alcance de sombra ¿y este? ¿por qué no se pone ¿por qué no se pone verde, tío? a ver ¿y esto? wow, canto llano vale tu cacho de mapa, tío joder, qué cacho de mapa mira, aquí hay un cuello largo, ahí hay otro aquí hay otro bueno, es que esto está descubierto, en verdad lo que falta es que pases por ahí ya está está descubierto vale, misión es principal, la tierra constante secundaria, esto hay que esperar recado, la perseverancia, 32 nada busca el campamento de extracción sí, pero no me van a aparecer aquí en el mapa todavía porque no os he encontrado cadena chirriante no lo he hecho, bueno, ya lo haré pues nada, vamos a vamos a la principal y y vemos, a ver cuando lleguemos se van a abrir un huevo de cosas por cierto máquinas hemos descubierto este, ¿no? vale, no sé la verdad es que vaya tela vamos a tomar por el culo por cierto no tengo plantas de duración bueno, puedo pillar, pero... vale, vale, vamos a seguir todo el camino hasta llegar a Cantollano que es otra de las ciudades madre mía todos los iconos que ha hecho va a ser jodido, ¿eh? completarlo todo bueno, jodido no, sino muchas horas sí, es igual ungida en hora campeona en hora es el mismo, ¿no? bueno, cambia un poquillo vale, habilidades tenemos joder, tenemos 8 habilidades chaval vale está bien claro, me gusta vale bueno ese no me hace falta es verdad vale este también me gusta vale, a ver este es muy bueno que abuso de ella que abuso de ella muchísimo, ¿eh? L2 y disparo vale a ver eh, saqueadora, bien es que a mí ese no me gusta, tío porque no le uso y este es sigilo es hecha de terrero, ¿no? ahora lanza la... hostia nada vamos a pillar de las que usamos y ya está porque no hay esta está bien carga hasta 3 flechas este es el tipo que tenga seleccionada, dispara como siempre claro, este, 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 este me gusta este es el que el que usaba en otro juego que podías cargar 2 flechas y luego tienes otra habilidad de 3 flechas este es muy bueno porque este ahora hacemos el doble de daño porque esto ahora seleccionamos 2 guau ¿en serio? no es... vaya mierda bueno pues no era la habilidad que yo quería pensaba que era se ha cambiado, tío pues vamos vamos no 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 me jodas no me jodas ¿en serio? ah, no se ha quedado aquí menos mal tú digo como se me... primero tiene miedo de que se quedase colgado del árbol porque ha hecho como el intento hostia ¿qué es eso? mira el chascafauces es débil al fuego y al electro que por cierto deberíamos no, no sería una tontería no, quita no sería una tontería hacerse el caldero ¿eh? no sería una tontería para nada coño vamos a viajar ah, porque era desconocida vale sería lo suyo ir al caldero tío sería lo suyo porque te dan vamos a ir primero ahí desbloqueamos esa hoguera lo que pasa no sé si me va a dar tiempo a hacer el caldero tío 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 Qué guapo. ¿La tío es esa? ¿Es guapo? ¿Dónde está? Estoy viendo donde me sale la polla. En verdad, ¿no? Me sale la misión. Tengo que ir a la hoguera, joder. Vamos. Viene... De lujo, Falmear. Pero de lujo, además. Bueno, por poder... Como por poder, no. Pero... Es verdad, tío. Se me olvida muchas veces que tenemos la parabela. Un calderón. Como un calderón. Debería tener suficiente datos para sobrecargar algunas nuevas máquinas. Vale, una cosa. A la hoguera le dan por culo, ¿no? No. Bueno, hacemos hasta donde me dé tiempo. Eso sí, la hoguera estaré ahorita porque no me va a estar jodiendo. Por favor. Vale... Ahora... Que se débilidad de todo. Calderón. Nivel 18. Tenemos el 16. ¿Nos la jugamos? No sé. ¿Nos la jugamos, no? No sé. A ver qué pasa. Se ve que se mantendrán. No puedo trepar por aquí. Ah, claro, ya decía yo. Ahora han mejorado los calderos, tío. No puedo trepar por aquí. No puedo trepar por aquí. ¡Prepárate en consecuencia! Vale, vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! ¡Ah! No se quema, ¿eh? ¿Cómo fue? Ahora voy a encontrar mi primer cuerpo. Vale. ¡Ah! 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 La verdad que me venía arriba, pero bueno... hay que ir por ahí, porque esto se nos cierra, ¿no? Sí. Vale. Entonces, hay que ir por ahí, porque esto se nos cierra, ¿no? Hay que ir por aquí. Vale. Hay cosas para coger. ¿Aquí hay algo para coger o no? Vale. Es por aquí. Es por ahí, pero aquí hay cosas para coger. Oh, qué bueno. Ángel, por aquí hay uno de... alfame, un juego que me ha cambiado a febrero. Dije roncrito. Dije roncrito. Anyhow,! Todo esto cogelo siempre, vamos. Oh, maldita. Más máquinas. ¿Dónde? No. No voy a caer a la nariz para llegar a la cruz. Antes de llegar a las máquinas. Vale. Vale. Creo que esa zona de energía podría ayudarme. Gracias. Tienza a buscar la fuente. Yondas'' La fauna de energía. T Și siempre se va. Goté. uje mami. 쓰는 Gedanken. Gracie. Si. Out Will. Menos. ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede pasar y luego habría que ir allí tira, tira un poquito para acá ¡Buff! con los pelos ¡Buff! 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 Bueno, bueno, bueno los problemas, pero que no me, que no me deja sacar el arco. Puta mierda de bugs, tío. Me vuelvo a dar, si es que... Ah, que no puedo usar el... Ah, bien. ¡No! ¡Madre mía! ¡Wow, que problemas tú! ¡Horizon, que problemas! ¡Qué problemas de bugs, tío! Si no puedes tener estos bugs, tío. ¡Hostia, que no está muerto! Pero bueno. Ya no puedo usar el arco. No puedo usar el arco, no puedo usar la flecha. ¿Y qué pretendes que haga? ¡Vámonos! 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 que no puedo usar bueno, bueno, que me ha matado no, no me ha matado bueno, espérate no, y me matará porque el puto juego no me deja beberme la poción no entiendo nada, tío es que no puedo atacarle tienes hasta la polla, tronco Es un cobarde. Madre mía, la guerra que me ha dado el puto cangrejo este de mierda. Pero tío, ¿por qué no me deja beberme la poción? ¿Por qué no...? No me deja beber la poción. No, no entiendo nada. A ver. Joder, no creo que eso pueda pasar, porque no será nada de año. Mira, lo que hay ahí. No entendía nada del cangrejo, tío. Tío, ¿por qué necesito coger esto? Porque he gastado todas las curaciones. Claro, igual. Necesito... Vale. Sí, me da plantas. No, no me da plantas. No parece que está por aquí, ¿no? Esto era, pues eso, para coger el cofre, básicamente. Esos pequeños cambios pueden hacerme más cerca a CORE. Pero ¿cómo alcanzo a ellos? Vale, hay que engancharse ahí. Eso está todo... mira, mira, mira. Está todo electrocutado. No me plantas, cabrón. Vale, y ahora desde aquí podéis llegar a la máquina. Ahora los brazos. Podría intentar llegar a ese brazo debajo. Hay que llegar a la mano. Eso es. Y de ahí saltas aquí. Rehacemos porque esto no se cierre. ¡Vamos a lo, hija de puta! Bueno, 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 bueno. Y de aquí ya nos subimos a la nave. Nos vamos al alien. Y ya de aquí... Vamos volando al núcleo. Ahí es donde hemos subido, que no podíamos ir. Y de aquí ya no podemos ir, porque está todo electrocutado. Si caemos, nos electrocutamos. Vale, ya sería bajar aquí, yo creo. Vale, pues ahora ya sería ir por aquí. A la mano. Y supongo que habrá que engancharse ahí. Y para adelante. Vamos. Y al engancharnos a esa mano... ¿Qué ojajaja? Es que cualquier tiempo es correcto. Eh... Bueno... Solo puedo aplaudir a... A Verizon. De verdad... ¿Qué cojones? No entiendo nada. ¿Sabes qué? No lo entiendo, tío... Bueno, no hemos aparecido muy lejos, en verdad. Fíjate, tío. Creo que es electricidad. Hemos ido con una descarga que es un hikumuki, ¿sabes? No entiendo entonces, tío. ¿Qué coño hay que hacer? Si no, me puedo soltar ahí. Tío, es casi feísimo. Y ahora sí. Madre mía. ¿Qué hay que hacer? No entiendo nada. ¿Hay que subirse a la nave? Vale, habrá que subirse a la nave. Vale, vale, vale. Miren cómo le tiemblan las manos. Mira, me dijeron que es machine o no, o sea. Un poco falso al hoy. Vale. Vale. tiene pinta que aquí míralo vale pues chicos lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí y mañana ya lo acabamos porque no me va a dar tiempo así que nada chicos mañana, la verdad que os dejó con todo el hype pero bueno mañana prometo directo más largo porque al final tengo que irme y no me da tiempo así que nada chicos un saludo muy grande y nada, espero que os esté gustando y mañana más adiós